Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada por el mundo y esto es Likanray, región de la Araucanía. El día de mis viajeros estamos acá, en Likanray, específicamente en el muelle flotante del lago Kalafquén. Ahora, si ustedes se preguntan más o menos dónde estoy para los que no conozcan la zona, me encuentro, como dije anteriormente, en Likanray, a muy poquitos kilómetros de la ciudad de Villarrica, que se encuentra también, a su vez, a pocos kilómetros de Pucón. Valdivia queda al este, Villarrica queda al oeste y Pucón queda al lado este del lago Villarrica. Y nosotros estamos acá, en Likanray, muy cerquita de Villarrica. Así que, vamos a verlo. Likanray, muy cerquita de Villarrica. Bueno, mis viajeros, y menos chachorra y más movimiento, así que, vamos a subirnos al muelle. Bueno, mis viajeros, no sé si lo escuchan o si se pudieron dar cuenta en la grabación, pero este muelle, bueno, como dije, es flotante y obviamente en base a la frecuencia o el movimiento del lago, es obviamente cómo se va moviendo. Entonces, tienen que estar caminando acá con mucho cuidado, porque es súper inestable, porque de verdad, no sé si se escucha o se vio en el video anterior, pero se mueve muchísimo. Entonces, hay que tener mucho ojo y mucho cuidado cuando vengan para acá, porque yo creo que de verdad, llega a ser posible que se arrancan. Así que, esa es mi experiencia. Es muy movido, pero también es muy entretenido. Pero siempre con cuidado. ¡Suscríbete al canal! Viajeros, de verdad, lo siento con ese 360, sí fue muy inestable, de verdad lo siento, hice lo mejor que pude, pero de verdad la estabilidad en el muelle es súper poca y súper ineficiente. Así que, de verdad fue el 360 más inestable que he hecho, pero fue hecho con mucho amor. Y ahora la próxima parada, que no sé cuál va a ser, pero se verá en el momento. Así que, nos vemos. Y aquí estamos mis viajeros, seguimos con este recorrido. Nos cambiamos de región. Ahora estamos en Panguipulli, específicamente en el lago Panguipulli. Y ya no estamos en la región de la Araucanía, sino que estamos en la región de los ríos. Entramos hace muy poquito, así que estamos casi en el extremo norte de la región de los ríos. Así que, bueno, les voy a mostrar unas cuantas tomas de donde estoy. Así que, vamos a por ello. ¡Gracias! 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 Bueno, mis viajeros, después de eso fuimos a almorzar al restaurante Inés. Un restaurante que quedaba, bueno, durante el camino de esta travesía. Las opciones eran, creo que arroz con carne, pollo con puré y, bueno, cerdo, no me acuerdo qué otro carbohidrato. Y la opción vegetariana era lentejas. Todos los platos costaban 7.000 pesos y ahora otro punto de nuestro tour es esto que está acá. La reserva bioecológica Willowillow, así que vamos a ver qué nos espera acá. Ahora, igual es un tour súper chiquitito, así que eso, vamos a ver qué pasa. Bueno, la fiel compañera Chío siempre acá, trabajando. Bueno, Chío, nosotros estamos acá en la reserva y vinimos a ver el hotel. Hotel Montaña Magia, así es. Uno de los hoteles más conocidos a nivel mundial por su estructura, bastante bonito. Y, bueno, aquí lo pueden ver. Bueno, y aquí mi amiga les puede mostrar una foto por ahí de cómo era una imagen referencial, la foto más conocida. Y así es como hasta ahora en marzo del 2022. Bueno, así que vamos a ver el hotel, cómo es. Bueno, mis viajeros, y esto es lo que se puede apreciar del hotel. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis viajeros, como ustedes pudieron ver, de esa reserva solamente se podía no acceder, pero sí ver el hotel. En ese lugar hay tres hoteles. Y de esos tres hoteles solamente se puede acceder y ni siquiera es acceder. Es como mirar uno. Antes se podía acceder, pero en verdad por cuestiones de COVID fue como que ya, solamente pueden ver un hotel. Y por fuera no se puede hacer nada más que eso. Y ahora estamos acá en el lago Pirihueco, que este lago tiene una curiosidad. Y es que del lago Pirihueco sale el río Guajú. Y ese río te lleva a la frontera con Argentina. Y el lugar es precioso. Y voy a hacer un 360 para que ustedes puedan verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora mis viajeros, ya esta es la última parada. Estamos en otro portal de la reserva biológica de Willowillo. Pero ahora vamos a terminar este día de hoy viendo a unos jabalíes y a unos ciervos rojos. Así que vamos a terminar el video con animalitos. Así que vamos a verlos. Oigan mis viajeros, no sé ustedes, pero ¿qué fuera jabalí para tener una vida así de estresada? Por lo que me dijo la guía, solamente se paran o hacen algún esfuerzo físico cuando venden el camión de la comida. Pero normalmente están así todo el día. Ahora, estos en particular están en cautiverio. No sé si ustedes se fijan mis viajeros, pero ahí y como por acá, en total hay tres. Bueno, y acá hay un cuarto. Hay cuatro jabalíes. Eso es porque son guaguas. Nacieron como en diciembre más o menos. Y bueno mis viajeros, ahí están los ciervos. No sé si se nota mucho porque están a la sombra, pero ahí están los ciervos rojos. Y aquí mis viajeros ya se pueden ver. Más de cerca y con más detalle en los ciervos. ¡Gracias! Y bueno mis viajeros, desde aquí, desde el punto de los ciervos rojos me despido Espero de corazón que el video les haya gustado Bueno, dentro de todo igual es un lugar tranquilo Así que no voy a gritar ni pegarme el show de saltar y todo eso Pero sí les voy a decir que si el video les gustó, le pueden dar like Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo Y si no les gustó, compártalo con un enemigo Recuerden apretar la campanita para suscribirse a mi canal de Una Nómade por el Mundo Si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado Y de ahí recuerden a Instagram Pero Nómade, ¿por qué Instagram? Porque ahora, mis viajeros, Una Nómade por el Mundo tiene Instagram Así que aprieta la campanita para suscribirse a mi canal de Una Nómade por el Mundo Y de ahí anda Instagram y sígueme ahí Chao, chao, se les quiere y hasta la próxima semana, mis viajeros